¿Discutiste con el señor? ¿Cómo lo sabe, Tomasita? Porque entró en la cocina y me dijo que no quería desayunar y llevaba una cara que para qué te cuento. Lo que pasa es que José Armando planeó un viaje a Puerto Rico y hasta compró los pasajes. Y yo le dije que no iría, que se alejó mucho y se fue. El señor José Armando debe sentirse muy dolido por tu rechazo a la idea del viaje. Pero yo no podía aceptarlo, Tomasita. Él ha hecho ese viejo pensamiento que yo me voy a enamorar de él. Pero eso no pasará, Tomasita. Es una lástima. Mira, te confieso que en el fondo me gustaría muchísimo que ustedes se casaran, como fue el plan de mi niña Penélope. Creerme que yo te había leído mucho y no haber podido complacer a la señora Penélope, que también ha sido siempre conmigo. Ay, Tomasa, pero yo no me puedo enamorar de él. Bueno, yo aquí conversando y todavía no he recogido el cuarto del señor. Ángela, por favor, ¿tú me puedes recoger el del cuarto del señor Rómulo? No, Tomasa, es que mi sombra me pone muy nerviosa. Ay, mejor usted el carquise del cuarto del señor Rómulo y yo del cuarto del señor José Armando. Bueno, está bien, recoge toda la ropa que esté sucia para lavarla, ¿está bien? Ok. Ese también, esa... no, esa no. A ver... ¿Qué es esto? ¡Cristal con marrubias! ¡Bueno! Hola, Ángela, te extrañé mucho, ¿por qué hoy no te vi? Es verdad, hoy no nos vimos. Pues ojalá así nos vemos mañana, ¿no? No lo sé. Bueno, solamente necesitábamos para despedirme. Acabo de terminar de trabajar y ya me fui. Rómulo, ¿cuál es algo que te quiero decir? ¿De qué se trata? ¡Cristal y José Armando se han estado viendo a espaldas nuestras y no nos han dicho nada! Pero, a ver, Ángela, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Totalmente segura, Raúl. Pero, ¿y qué te pasas para decir que Cristal y José Armando se han estado viendo a escondidas de nosotros? Revisando un pantalón de José Armando para robarlo, encontré una tarjeta de cristal. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué gritas así? ¡Lo recordé, José, mando! ¡Lo recordé! ¡Lo recordé todo! ¿Pero qué recordaste? Tengo dos hijos. ¡Tú me ganejos! ¡Ay, la escúchame! ¿Estás segura? ¡Sí, lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Tú me dices menos! ¡Lo estoy armando! ¡Lo estoy claramente! ¡Eran dos! ¡No, no, no, no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Esto solamente fue un susto!